Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Judit y este es mi canal Amando Mi Hogar. Si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Miren, pueden hacer huevito, le puse zanahoria, queso, le pueden poner calabaza. Y ponen una pastilla. Miren, fui al súper y compré huevo, mango, que estaba muy barato y a mis hijos les encanta. Compré este para mis plantas de interior. Son plantas de sombra. Unos que me pidió mi hija, que ya no tiene para la escuela. Mi fibra para los trastes. Y compré este para mi incienso, desde cuando tenía ganas. Y compré este de mente romero. Y compré este de silicón. Yo ya tengo un molde, no es de silicón, es casi del mismo tamaño donde hago por el regular. El pan de plátano y así algunos panes. Pero compré este, miren, me gustó, es de silicón y lógicamente pues más fácil de desmoldar. Está de buen tamaño, no es muy grande. Y estaba a buen precio, así que me lo traje. Voy a hacer pan de plátano. Así que lo voy a estrenar. Y traje otros productos de limpieza que voy a probar. Y ya les iré comentando. Traje piña. Y nada más, no traje mucho porque apenas hice la despensa. Entonces, solo cositas que necesitaba, así de urgencia. Y compré este. Había una zona en Walmart de descuentos con muchas cosas top bar y cosas. Encontré este, era el único. Quería otro, pero ya no. Trae adentro uno chiquito. Me gusta porque es para mis hijos, ponerles un desayuno para la escuela. Luego quiere, le pongo mermelado, o crema de cacahuate. Y si ya tienes el pequeñito. Me costó creo que 20 pesos. De 50 estaba en 20. Miren, mi esposo lavó la terraza. La lavó, no la atrapió porque miren aquí hay unas cositas. Ahí se ven, ahí se ven unas cositas de agua. La lavó cuando se bajé. Estaba bien, bien apurado lavándolo con jabón, con jabón. Un cropping, no, quién sabe qué le puso. Compré este producto. Alimento para plantas de sombra. Vamos a colocárselo a nuestras plantas. Ya lo he usado anteriormente. Entonces, ahorita como ya entró la primavera, me gusta ponerles fertilizante o abono. Así que vamos a ponerle a todas las que tengo de sombra, que son bastantes. La lavó, no, quién sabe qué le puso. La lavó, no, quién sabe qué le puso. La lavó, no, quién sabe qué le puso. Gracias por ver el video. 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 Está creciendo y le dije a mi esposa, si se la trasplante me dice, no la toques. Y esta es hijita de aquella que tengo ahí. Me acuerdo que estaba súper chiquito, así chiquitito. Lo arranqué chiquito. Y miren ya cómo está. De hecho ya tiene dos hijitos más bien. Uno, dos. Y en esa mini macetita. Y está bien bonita. Aquí la tengo. Y esta la tenía en mi cuarto, pero como que se estaba secando. La saqué aquí a la terraza. Y la saqué, la arranqué y la volví a plantar. Le moví la tierra. Y miren, estoy viendo que ya. Ya vienen nuevas. ¿Ya vieron? Le gustó, miren. Ahí ya vienen nuevas. Y aquí la tengo en la terraza. Le gusta porque yo creo que le da aire. No le da el sol, pero le da el... Le da mucha luz y así. No sé, le gustó. Y le gustó, yo creo que la arranqué y le moví la tierra. Dije, ay no, no te vas a morir. Y miren, estoy viendo que ya trae ahí nuevas, nuevas hojitas. Las plantas son mucho trabajo. Hay que estarlas moviendo, poniéndoles tierra, regándolas, abono. Viendo que si se está secando, ¿por qué? Pero si te gustan, a mí me gusta y me entretiene, me relaja. Y ahora entiendo a mi mamá. Mi mamá le encantan las plantas. Tiene su jardín lleno. Compra una y otra y otra. Y me dice, ay, me quitan mucho tiempo, pero me gustan. Estoy ya igual que ella. Soy la señora de las plantas. Miren qué bonita. Cuando ves que salvaste una planta, te da felicidad como a mí. Y esta, que ya tiene tiempo que también la compré chiquitita. Y miren. Y vean, también esta cuna de Moisés, quien me sigue desde que inicie, la tenía en una macetita. Pues en las que vienen cuando las compras. Y así la tenía y la ponía en una, como en una maceta así bonita. Y la sacaba, o sea, no la había, no la había sacado de su maceta original para plantarla. Y pues la cuna de Moisés es de mucha sombra. No le gusta nada el sol. Y pues le gusta la humedad mucho. De hecho, la puedes tener solo en agua. Sobrevives y la sacas y la pones en un, en una macetita con agua. En un jarrón transparente. Pero claro, crece más lento. Y ya cuando hice aquí, dije, ah, y ahí la voy a poner. La puse aquí y vean qué bonita está. Vean, ya tiene una, dos, tres, cuatro. Y mi esposo dijo, oye, a tu cuna de Moisés sí que le gustó que la pusiste ahí. Le dije, sí, claro. Le da la sombra ahorita, miren, le da unos rayitos de sol. Pero eso lo soporta. Y pues siempre está húmeda, le gustó. Que la puse aquí y dije, ay, qué felicidad. Ya está dando mucha flor. Vean qué bonita. Cuando quede un poco de sol, porque este sule, es un árbol, si lo plantas, crece bien grande. Y le gusta el sol, que yo sepa es de sol, sombra. Pero me gusta que lo saco, le limpio sus hojitas. Esta ya necesita también polvositas. Ya se las voy a limpiar. Y estas fue de una vez que, no sé, lo dejé mucho en el sol y se quemó. Se me hace, o sea, se me hizo como raro porque, pues a él le gusta también el sol. No le gustó. Y como que estaba apretado, no pasaba de ahí. Y lo pasé aquí en esta maceta, que no me gusta, eh. Está bien que era una maceta vieja. Que tenía otra planta y la puse ya en una maceta más bonita que compré. Y dije, ahí voy a ocupar para poner el ule mientras va creciendo un poquito más. Y vean, qué bonito. Esta es nueva. Y aquí ya le viene otra. Voy a hacer unas paletas de mango con la ayuda de mi hija. Que ya tenía ratito que estaba. Mamá, nos haces paletas. Así que ella me ayudó a hacer las paletas de mango. Ella me dijo qué ingredientes poner. Y de verdad que quedaron deliciosas. Tienen que prepararlas ahorita con este calor. No nos duraron ni un día. Se terminaron el mismo día. Pero súper, súper ricas. Vamos a ponerle poquita agua. Jugo de limón. Azúcar. Ese ya es a tu gusto. Y chilito en polvo. Esto va a ser una delicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! y y este grupo no estoy poniendo a rebajar la del trapeador, vean, los dos porque voy a trapear un ratito y no me gusta que estén sucios entonces les pongo un poquito, ahorita le puse un poquito cloro, jabón y ahí los dejo un buen rato y luego los tallo ya que se ensucian cuando trapeé pero no me gusta trapear con el trapeador sucio, miren ya como salió de sucio entonces aquí se quedan un buen ratito miren este producto es el que utilizo para quitar, para lavar mis parrillas lo uso la verdad una vez al mes, todos los demás días le doy mantenimiento con el normal que uso para limpiar la parrilla que es este pero este es ya para limpieza profunda la verdad se los recomiendo, es muy bueno se lo pones, lo dejas ahí dice unos quince minutos o veinte y ves como le escurre toda la grasa solo que si usa guantes porque pues si es un poquito fuerte, yo ahora lo compre en la motecito y trae su brochita pero voy a probar este, yo creo que es más práctico miren aquí les muestro como están las parrillas, están así como salpicadas con esas puntitos como de grasa para que ahorita vean el después como es que van a quedar con el producto que le vamos a poner con las chicas y con las manos y con las manos y con las manos Si no dices me salto Lave mis cortinas de la cocina porque ya lo necesitaba, ya por fin. Mire, les quiero enseñar, ya vieron toda esa grasa y solo lo estoy tallando con jabón de trastes y esta esponjita que ya está viejita. Entonces vean cuánta grasa saca. Y eso que yo cada que cocino lo limpio, pero esto le quita la grasa a profundidad. Pero si usen guantes, por favor, porque si dice que hay que usar guantes y yo siempre me pongo guantes. Voy a lavar los peluches de mi niña. Él les había dicho que los lavo seguido porque se les llena de polvo y esta es su favorita. Morsis dice. Está bien suavecita, chicas. El otro día se durmió conmigo y se duerme con ella. Y me dice, mamá, me robaste a Morsis en la noche. Es que sí da ganas de abrazarla. Está súper suavecita, así que... Dice mi niña, es su primer baño. A bañar. A bañarse, señorita. Ya lavé ropa de color, ropa blanca, mi cortina y ahorita estoy lavando los peluches de mi hija. Y es temprano y ya terminé de lavar. Creo que por hoy es todo lo que voy a lavar. Bueno, tal vez voy a lavar el cobertor de mi hijo. Ya le hace falta. Ahorita que es temprano y ya terminé todo lo que me urgía, voy a poner a lavar su... Su edredón. Más bien su edredón, no su cobertor, su edredón. Miren, así está la parrilla. Ya lavé las... Las... Sus parrillas, los quemadores, quedaron bien limpios. Ya no me se están secando. Estos también los lavé. Ya estaban así manchados. Y no, bueno, me salió toda la grasa. Ay, mi la satisfacción cuando veo que escurre la grasa. Y a esta aquí nada más le pongo el desengrasante y eso aquí se quita. Y así. Ahorita le voy a dar una buena... Me empiece este, voy a quitarle estos. Y listo. Y listo. ¡Gracias! 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 Miren, yo uso siempre esta para las llaves del baño para aquí la parrilla para cuando se le pega mucho y de plano se le quita yo siempre he usado este y para mí es muy bueno es para acero inoxidable porcelana, cerámica baldosas y azulejos cobre la verdad es muy buen producto de hecho lo hay probado en spray también pero yo uso este yur tiene un buen que lo tengo o sea siempre con una gotita que le ponga a no sé a la mancha o así por ejemplo aquí miren ahí y es muy buena compré este que lo he visto bastante en internet que lo usan algunas youtube algunas chicas voy a probarlo ahorita le puse y la verdad es que no le sacó pero voy a seguirle dando oportunidad según es para lo mismo miren, ya ves se supone que es muy parecido a este que los dos casi hacen lo mismo pero vamos a ver que tal funciona este este si puedo decir y de verdad se lo recomiendo o sea porque yo llevo muchísimo utilizando utilizándolo y este les dura un buen mucho, mucho en el baño ya ven que las llaves luego se hacen como en la del agua pues le pones en un trapito unas gotitas unas gotas en tu trapito y le tallas como que le pules quedan bien brillosas muy buen producto este pues ya quedaron las parrillas ya quedaron listo vean ya no se ven como brillosas de hecho las tupo ya no se sienten como esbalosas así porque se les quitó toda la grasa miren mi paleta está deliciosa las tienen que preparar les van a encantar a sus niños no no rica, rica, rica trompa muestra Gracias por ver el video 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 Estamos probando productos nuevos Dice que es que deja el piso ultra brilloso Que es efervescente Pastilla de limpieza profunda para trapeado Aroma lavanda Dice que debo arrojarla a la jugueta de agua Dejarla actuar y trapear Limpia, aromatiza, desinfecta y abrillanta Y elimina 99% de las bacterias Vamos a probarlo Y ya les voy a comentar que tal está Dice que previene manchas de minerales Con su potente poder antimicrobiano Perdón Es una palabra un poco complicada Elimina el mal olor y el mol Así que vamos a probarlo Y lo que me gustó fue esto Miren Producto biodegradable Así que lo compré en Walmart Vamos a utilizarlo Trae 10 pastillas Vamos a trapearlo Miren Miren ya les había dicho Que yo primero quito la tierra Y ya después Trapeo ya con el producto Que le voy a poner Para que quede el aroma Y ya no esté trapeando con agua sucia Pues vean Este producto Como volvió a sacar De suciedad Ya vieron Vean Acabo de trapear Solo el residuo Y la sala Ahorita la voy a cambiar Pero estoy impresionada Porque la cubeta Que saque Antes Cambie dos cubetas Y le quito la tierra De rey todo Y trapea en tierra Y mi trapeador Ahorita lo estoy viendo Se ve blanco Blanco Como si No estuviera trapeando La verdad es que me gustó Si le da un brillo Si levanta El brillo del piso Huele muy rico Eso si tengo que decir Huele muy rico a lavanda Toda la casa ahorita Tiene un aroma bien rico Y bueno Y bueno Hoy tengo un día Muy movido Vamos a iniciar El día muy temprano Como siempre Todos los días De lunes a viernes Mi rutina Es pararme Muy temprano Para preparar Todo lo que Conlleva Lo de la escuela De mis niños Así que me levanto Y lo primero Que me gusta hacer Es abrir la ventana Abrir Las cortinas La ventana Para que entre aire Y inmediatamente Bajo Me preparo Un cafecito O empiezo a hacer Mis actividades Ahí en la cocina Así que Acompáñame Solo un rayo del sol Cambia el tiempo En el reloj Hoy mis deudas Reciben perdón Pago Por el show Me siento feliz Porque Si no soy yo Pues quien Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz Porque Yo no dudo Mi power Te burlaste De mí Se hace a cabo Trata de festejar Celebramos El bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro Que cola más Nada me rompe No, no Nada me rompe Trata de festejar Celebramos El bienestar Tantas estrellas brillan Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Y bueno Y bueno Voy a subir A quitar Todas mis sábanas Porque voy a lavar Todo eso Para ya guardarlo Y voy a cambiar Y voy a poner otra vez Mi edredón blanco Que me gusta mucho A mí me gusta mucho Lo que es Las edredones O colchas blancas Pero bueno Tengo también ese gris Y lo tengo que utilizar Pero siento y disfruto más El blanco Siento que le doy Le puedo dar más color Con cojines O que combina más Porque mi recámara Es oscura Entonces voy a volver A colocarlo ya Porque después Le voy a poner Los cojines para navidad Y todas esas cositas Que ya se vienen Porque ya viene la época Que todavía no voy a decorar Me voy a esperar Todavía como una semana Un poquito más Porque yo siento Que todavía estoy en otoño Y me da como Ansiedad correr Con las épocas La verdad Aunque hago video Creo que voy a esperarme Un poquito Porque no me gusta Correr con el tiempo Me gusta ir disfrutándolo Cada época Y cada etapa Así que Subí mi plantita ahí Porque quiero ver Cómo se ve Porque quiero comprar Ahí como una planta Así grande Bonita Que sea para Para interior Y que la puedo poner Ahí en la recámara Así que subí Esa por un momento Estoy Estoy probando Me gusta a veces Cambiar Pues no tengo Mucha decoración Entonces voy moviendo Y estoy viendo ahí Se ve bien Quiero comprar una planta Ahí grandecita Tengo que buscarla Y me voy a poner A sacudir Miren Usé Ese Como Es como un Pues no es trapeador Pero es para jalar El polvo Que me lo mandaron De Temu Y la verdad Me sirve un buen Me saca toda la pelusa Vean nada más Pues de esas partes De atrás Que a veces No podemos estar Moviendo la cama Y que a veces Mi aspiradora Pues no alcanzo A meterla Hasta ahí abajo Y para no barrer Con la escoba Y levantar Ese sirve muchísimo Y le puedes quitar El trapito Trae tres Y lo puedes lavar Sin ningún problema Así que estuve ahí Limpiando Y después quise limpiar Mi ventilador Pero no alcanza De hecho ahí les digo Que no alcance No alcance Fíjense Está Está más alta Aquí la La este La losa Y no alcanza La verdad Así que lo limpie Con ese Lo humedecí Y le di Una pasadita Lógicamente No queda igual Que como si lo limpias Tú directamente A conciencia Pero mientras lo hice así Y le voy a pedir De favor a mi esposo Que me limpie ahí Ese ventilador El que está Él sí va a alcanzar Entonces mientras Le quité El polvito Que estaba por encima Con mi Con mi Mechudito ese Que tengo Que no recuerdo Cómo se llama Pero se los recomiendo Está Es muy práctico Y está muy barato En Temo Así que voy a sacudir Porque Ya saben La sacudida Es de Cada rato Hay que ser muy constantes Porque se llena mucho De polvo Aunque uno cierre Las ventanas El polvo No sé por dónde Pero entra Así que voy a dar Una buena sacudida Porque no saben Cómo se respira De bien Cuando sacudo Y dejo el cuarto Bien limpio Y hasta sientes Que entras Y te relajas La limpieza La verdad Es que A mí me da Como tranquilidad Y se siente De verdad El lugar Y Y el ambiente Muy distinto Así que Vamos a darle Vamos a darle Una buena sacudida A esa recámara Porque aparte Como es negra Se nota Miren La encontré Bueno La encontré Mi esposo Me sacó Esta bolsita Que tengo Un buen De collares No No me acordaba Se nota Para que me los ponga Y pues estoy yendo No sé Si dejarlos ahí O en una cajita No tengo que comprarme Como algo así Para poner collares Y eso Para verlos Porque luego Como uno no los ve No Bueno Al menos yo Luego no me los pongo Entonces Miren como este Ahí Tengo varios Tengo este 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 que va junto Con este Este verde Tengo este De varios Colores Antes usaba Mis collares Cuando me iba al trabajo Cuando me ponía Mi ropita Pero bueno Si ahorita Las puedo usar Cuando salgo Los fines de semana Pero Ni me acordaba De esta bolsa Se me había olvidado Mira Tengo este cinturón Ese cinturón Tengo este cinturón Tengo pulseras Y la verdad Y la verdad Es que regalé Bastantes Cuando me mudé Regalé bastante Saqué Y Le di a mi Señora Bueno Ella Lo regaló Con una señora Que conoce Que luego Los ve Y así Y se los di Estos ya Estos ya son Pues pocos La verdad Tenía más Pero Pues ya Nada más Escogí Los que Sé que me voy a poner Porque Tenía varios Que tenían Un bol Que ya no Me ponía Miren este Entonces Me dicen Oye Tienes esta caja Ahí Llena de collares Y yo Ahí Si Bueno Me los pongo Pero Se los quería mostrar Este Este Ya no Lo voy a hacer Bueno Este Me lo compré Hace un buen En Liverpool Para la boda De Para una boda Está Se hace muy largo Si Es muy Muy largo Como para un vestido Negro Sencillo Porque Miren Me voy a poner aquí Es así Me voy a poner aquí ¡Gracias! 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 Voy a limpiar mi parrilla, estoy utilizando ese limpiador que lo compro en Walmart y es biodegradable y huele muy rico, muy rico a cítricos y está como en 50 pesos y te dura bastante. Así que te lo recomiendo, es biodegradable y ayuda con el medio ambiente. Y voy a guardar estos plátanos, me gusta por ejemplo si te sobran o eso, guardarlos en el congelador, yo los parto a la mitad, los meto en una bolsita así y los guardo en el congelador. Y cada vez que voy a hacer un licuado a mis niños o me preparo la proteína, pues ya nada más saco un pedacito y está bien frío y te dura bastante y así no se desperdicia. Porque a veces se hacen negritos por el calor o eso y pues hay que guardarlos en el congelador y para que los puedas utilizar posteriormente. Así que vamos a guardarlos para hacernos después un rico licuado de plátano. Voy a desinfectar esos poquitos jitomates y esas guayabas que tenía ahí que mi esposo cuando fue a dejar a los niños pasó rápido a la frutería a comprarlos porque voy a preparar algo con jitomate y los voy a desinfectar con bicarbonato y vinagre. También los desinfecto con gotitas que ven en el súper para desinfectar. Así que voy a dejarlos ahí un ratito desinfectando. Fíjense que les cuento que cuando yo trabajé ya hace mucho tiempo en el súper, estaba de casera, me di cuenta que a la fruta y sobre todo al jitomate le ponen un líquido que hace que el jitomate se vea muy brilloso. No sé si se han dado cuenta que cuando los compran en el súper, bueno, al menos yo me he dado cuenta aquí en el súper, que se ven como brillosos, como si estuvieran mojados. Y cuando voy a comprarlos al mercado se ven hasta como parditos, normal. Entonces, en alguna ocasión alguien me preguntó que si sabía por qué y me acuerdo que yo cuando trabajaba en el súper, los chicos que trabajaban ahí en la bodega y todo eso me contaban que les ponían un líquido para que se vieran como muy rojos, muy frescos, muy brillosos. Entonces, por eso sí es importante que los lavemos bien para tratar de quitarles eso que les ponen encima. Y voy a aprovechar el agua del bicarbonato y el vinagre para poner a remojar el filtro de mi campana. Aquí, ya está y está. Un cigarrillo de salón. Os van a dejar que entreguía del vino. Sonido de salón. Sonido de salón. Sonido de salón. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pongamos y con un paño seco le tallemos para que saque nuevamente el brillo, así que vamos a utilizar. Ya se lo coloqué, dice que cada vez que lo vayas usando más pues va a ir agarrando más brillo, es la segunda vez que se lo pongo porque esta piedra negra es de granito, la blanca es de cuarzo, pero esta que es negra a veces se empieza a ver pues con las limpiadas y es un poquito opaca, pero miren se lo puse y a lo mejor ustedes lo puse. A veces no lo ven en la cámara, pero si se ve más brillosa, entonces conforme lo vayamos ocupando dice que va a ir agarrando más brillo y también se lo voy a ir poniendo al lavabo. Vean como salió el agua del filtro de la campana. Digo, no es muy agradable mostrárselos, pero se los quería mostrar porque vean como sacó el bicarbonato y el vinagre, lo dejé como media hora y todavía lo voy a dejar, le voy a cambiar esa y le voy a cambiar y lo voy a dejar otro rato. Si se puede dejarlo como una hora mejor, bueno el mío y eso que lo lavo muy seguido para que vean que si, que si retiene grasa la, bueno la campana, vean como está. ¡Gracias! 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 Y aquí, por mi aspiradora, es marca Xiaomi y yo la compré en línea en Liverpool en descuento cuando estaba en descuento. Así que ahorita que viene el buen fin, pueden revisar porque a veces la bajan a un buen precio y la verdad se la recomiendo. Me ha salido muy bien, ya tiene como tres años conmigo, un poquito más. y es una herramienta muy útil para la limpieza del hogar si tienes la oportunidad de comprarte una aspiradora tal vez no esta, tal vez otra más, un poquito más económica esta no es de las caras caras como la Dyson o estas que son un poquito más caras pero es muy buena marca y me ha salido muy muy bien miren, que ha aspirado la cocina, la sala como ya se llenó de polvo pelusa aquí se ve más no se ve tal vez mucho por la luz pero ahí se llena a veces, se llena igual mi trapeador es marca de Betterway yo lo compré por catálogo con una amiga que vende esa marca y con ella lo compré me costó como 500 pesos ahorita la verdad no se encuentre este pero ya también tiene ratito como dos años y también me ha salido muy bien creo que te facilita mucho el trabajo ya no tienes que estar agachando, bueno etcétera hay muchas marcas de trapeadores o hay otros mucho más caros pero este es sencillo, ahí se los estoy mostrando le puedes quitar lo que es en sí el trapeador para que lo laves o le compres el repuesto, él venía con dos, así que también es otra herramienta que si tienes la oportunidad de comprarte algo hasta alguno como este, a lo mejor que no es de los caros, te va a ayudar muchísimo a ya no estarte agachando para exprimir y meter tus manos al agua, también te lo recomiendo, hay otros más caros, ya sería pues que tú busques y acomode más a tus posibilidades. Siempre después de trapear pongo a remojar mis, el trapeador, lo del trapeador en esta cubeta que tengo viejita, la tengo exclusivamente. para eso y los pongo a remojar con vanish o con jabón, el jabón que estoy usando o vinagre, los dejo, después de que los usé los dejo toda la noche y al otro día ya los tallo, porque me gusta tallarlos para que estén blanquitos o limpios cuando los vuelvo a utilizar. Así que ahorita los voy a tallar y ya los voy a poner a secar. ¡Gracias! 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 listo ya quedó le puse vainilla, azúcar, leche clavel, canela y quedó muy rico gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video espero te haya gustado o por lo menos entretenido así que te invito a que te suscribas y a que compartas y nos vemos en el siguiente video, bendiciones, hasta la próxima chau 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 chau